Venga, ¿qué canción va a cantar? Una de Vicente, cuando creas es grande. Ok. Qué bonito. Viendo en el tiempo, los años se van quedando muy lejos. Ya no me lleva mi padre la mamá. Ya está la voz frica, ya está la voz frica. Y acompañar a mi padre muy lejos. Tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte. Era muy inteligente. Era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años. Porque mi padre ya está viejo. Se han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh, señor, deten el tiempo. Te pido. Porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo. Dios mío, ¿por qué se nos va lo bueno? Dios. Dios. ¡Guau! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué onda tu voz? ¿Qué onda tu voz? Saliste de tu mamá cantando, eso sí. Saliste. Algo así. Pues, mi nombre es Fatima Elizondo. Tengo 17 años y vengo de Monterrey. ¡17, madre mía! ¿Qué? ¿Diste 17? Así es. ¿Puedo bloquear? Oye, ¿les puedo bloquear a todos? Claro, yo a todos. Los tres bloqueo. ¡Madre mía! ¡Guau! Sí. ¿Y vieron la interpretación? Tiene 17 años, pero apuesto que llevas millones de vidas vividas porque eso que acabas de hacer no lo hace una chica de 17 años. No es posible eso. Tienes vivencias de años y años atrás. Probablemente tengas un favoritismo, a lo mejor, pero no pienses en eso. Piensa en HASH. Exactamente. HASH. Quiero contarles que esta audición es muy decisiva para mi vida porque toda la vida me ha gustado cantar. En verdad, me apasiona mucho lo que hago, pero desde muy chiquita tuve un llamado. La verdad es que tengo la inquietud de ser monja. Entonces, el estar aquí es como una gran oportunidad que el Señor me dio para poderme probar y darme cuenta si realmente puedo y quiero hacer esto. Entonces, estoy muy contenta, muy emocionada, muy agradecida de que se hayan volteado por mí y que les haya gustado esto. ¡Qué bonito! De verdad. La música y la religión, al final, hay un vínculo espiritual con los dos. Han y yo empezamos cantando en coros de la iglesia. Entonces, obviamente sabemos lo importante que Dios es en nuestra vida y en la tuya. Y mira, al final se pueden hacer... Y lo importante que es la música para nosotras y Dios. Entonces, tenemos un vínculo ahí muy especial. Es evidente que todos queremos tu voz. Así que solamente guíate y bueno, que sea, pues eso, efectivamente, lo que Dios quiera. ¿Vale? Un beso muy fuerte. Gracias. Lo que te diga el corazón siempre va a ser lo correcto. Tú hazle caso y bueno, gracias por estar aquí porque estuvo muy maravillosa tu audición. Me gustó mucho tu voz. Muchas gracias. Yo tengo como muchas cosas atoradas aquí que te quisiera decir. En algún momento fui a un concierto del maestro Ricardo Montaner y él habló de Dios. Y yo dije, o sea, qué bonito y qué importante es dar un mensaje. Entonces, yo hablé con Dios esa vez y le dije, viejón, si tú me das a mí la oportunidad de tener gente enfrente, voy a hablar de ti y voy a tratar de dar este mensaje a toda la gente que está enfrente de mí para que me escuche porque ya van a estar ahí, ya van a haber ido y ya van a estar sus oídos abiertos y un audio bueno para eso y todo. Entonces, a lo mejor Dios da otras oportunidades para que hables de él frente a mucha gente. Es todo lo que te quiero decir. Aprovechala y disfrútalo. No es casualidad que todos se hayan volteado. Tienes una voz única. Conectar en el regional mexicano con voces femeninas ha sido complicado. No lo digo yo, es una historia que viene pasando. Incluso faltan exponentes del regional. Muchas gracias. Entonces, la decisión es completamente tuya ahora y ha llegado el momento de decidir. Tómate tu tiempo, por favor. Muchas gracias. Quiero decirles que estoy muy agradecida, muy contenta por la oportunidad. Es para mí un honor y un placer decir, ay, es que Bisbal, Yuridia Hash y Joss Favela, mira, me escucharon cantar, ¿no? De verdad estoy fascinada, muy agradecida. Hubo alguien que adoro y que... Fue la primera que confió en mí, entonces quiero irme con el equipo Yuridia. No es verdad, es verdad. Atraudo por educación. Felicidades, Yuridia. Y felicidades también a ti. Qué preciosidad. Muchas gracias por venirte a mi equipo. Ay, no, no lo puedo creer. Ay, no, mira, me sentí, se me va a salir el corazón. Cuando volteé mi silla y dijo que tenía 17 años, no lo podía creer porque esa voz y esa interpretación no sale de un adolescente. Estoy súper contenta de que esté en el equipo de Yuridia. ¡Fátima! ¡Eso! Muy bien, felicidades. Un abrazo para tu mamá, por favor. ¡Qué hermosa felicidad! ¡Qué hermosa! ¡Qué buen momento nos regalaste en el escenario! Muchas gracias. ¡Qué conectada! ¿Esto te manda un mensaje de que tienes que seguir la música o qué pasa por tu mente? Siento que es un gran mensaje. Siento que el Señor siempre me ha dado oportunidades geniales y esta obviamente no es la excepción. Justamente como ellos decían, creo que no debo de tomar una decisión en este momento, pero obviamente quiero seguir aquí, quiero darlo todo y pues llegar hasta donde Dios quiera. Llegar lo más lejos que se pueda. Claro que sí. Felicidades, bienvenida al equipo Yuridia. Yuridia. ¡Eso! Gracias. Me llama la atención el ser monja, el hecho de que ellas lo dejen todo por el Señor, el hecho de que ellas renuncien a todo lo que tienen, a toda su vida simplemente por decir Señor, soy tu esclava. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Mi nombre es Fátima Elizondo, tengo 17 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Actualmente soy estudiante, estudiante de teología. Decidí estudiar teología porque siempre he estado en la religión católica, desde muy pequeña. Me gusta lo que hacemos, estoy 100% convencida en lo que creemos. La vida religiosa es muy importante para mí y siempre es algo que he querido y lo único que me detiene en sí es la música. No hay otra cosa que me detenga. Yo estoy dispuesta a dejar cualquier tipo de deseo, como el matrimonio, ser mamá, dejar a mi familia. Yo estoy dispuesta. Lo único que me hace dudar es la música porque es algo que he hecho desde muy pequeña y es algo que realmente me llena y me hace muy feliz. Yo creo que la voz podría ayudarme a tomar la decisión así firmemente y completamente. En el 2018 fue la primera vez que yo salí de México para ir a cantar, que fue a Kansas City para el Día de las Madres. Me invitaron a una radio, de ahí tuve más presentaciones. Este fue una experiencia completamente diferente y muy bonita. Vengo a la voz a cumplir un sueño mío, personal. Y el hecho de que me haya dado la oportunidad me hace sentirme muchísimo más confiada y muchísimo más fuerte en lo que estoy haciendo. Allá, nos vemos en el próximo video.